Código Diverso, el programa de diversidad sexual de Código DF. De la historia de México, en donde hombres y mujeres que han dado su historia, su vida, su trabajo, están aquí en este libro. Vamos a estar platicando con dos de los cuatro autores en este libro para que nos hagan el favor de acompañarnos. ¿Dónde se puede descargar? ¿Dónde se puede conseguir este libro? Bueno, inicialmente tendrían que recurrir a la página de HCH, que Miguel nos va a decir. Pues es hchmexico.org.mx, tenemos una página web, tenemos un blog, tenemos un perfil de Facebook, tenemos un Twitter, así que pueden contactarnos a través de ese libro. Si ustedes se quieren enterar de todos estos detalles, escúchenos este lunes a las nueve de la noche en la sección del In La Música. Por supuesto, más noticias, invitaciones y más aquí en Código Diverso.